Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta capacitación sobre la utilización de la nueva plataforma de auxiliares del seguro. En esta oportunidad nos acompaña la instructora Angélica González, quien es jefa de la sección de registro de auxiliares del seguro, que se encuentra en la superintendencia de seguros. Angélica cuenta con una maestría en administración y también un doctorado de administración en Paraguay. Y a continuación voy a dar unas breves instrucciones de cómo participar de la reunión. Ahora mismo el chat está destinado exclusivamente para preguntas, entonces es importante que al ingresar hayan colocado su nombre completo porque en base a eso contaríamos con sus datos para la asistencia. En caso de que quieran hacer algunas consultas en forma oral durante o después de la charla, existe la opción de levantar la mano. Entonces al notificar esto nosotros estaríamos activándoles el micrófono. También, como había mencionado, tienen que ingresar con su nombre completo cuando se registraron antes de entrar a la sala. Si pusieron su nombre completo, esos son los datos que nosotros tenemos en cuenta a fin de que marquemos su asistencia. Y también estamos siempre atentos al correo de instituto para consultas que sean relacionadas con todas estas capacitaciones que estamos teniendo. Bueno, sin más que decir, agradezco a Angélica que nos acompaña hoy y les cedo este espacio. Muchas gracias, Angélica. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la capacitación para la utilización de la plataforma y también la presentación de la normativa de la resolución 126. Estaré compartiendo con ustedes unas diapositivas. Veamos si ya aparece en pantalla. Sí, ya aparece. Ya, excelente. Bien, esta presentación se encuentra dirigida a auxiliares del seguro y liquidadores de siniestros. Como guía de presentación les comento que la primera parte estaré hablando acerca del marco reglamentario que es la resolución 126 y compartiré con ustedes los artículos que afectan directamente a los auxiliares del seguro y liquidadores de siniestros. Y como segunda parte estaremos viendo la utilización de la plataforma con el ejemplo de la renovación de matrícula de un auxiliar del seguro. Esto lo estaré mostrando con imágenes que fueron extraídas del instructivo que acompaña a esta resolución 126. Bien, para arrancar tenemos el marco reglamentario. Es la resolución 126 de fecha 2 de julio por la que se aprueba el instructivo para la inscripción y renovación vía web de las matrículas de auxiliares del seguro y liquidadores de siniestros. Les comento que esta resolución se encuentra vigente a partir de este lunes 6 de septiembre 2021. Ustedes pueden descargar esta resolución del sitio web del Banco Central del Paraguay. Tienen un enlace allí en pantalla directo. Sin embargo, ahora mismo les voy a estar mostrando cómo descargamos esto del sitio web. Ingresamos a la página principal del sitio web del Banco Central del Paraguay. Es bcp.gov.py, damos clic a supervisión financiera y seguros, supervisión de seguros, damos un clic en marco normativo y allí ustedes pueden verificar en el historial o bien cargando en el buscador la resolución 126. Esta normativa la pueden descargar en formato PDF y les comento que también esta resolución tiene tres anexos. El anexo 1, que es la guía, el manual del usuario para poder utilizar la plataforma, y dos anexos más, que son los modelos de planillas que están dirigidas a las agremiaciones, instituciones educativas y compañías de seguros. En este momento estaremos viendo la resolución 126, los artículos que afectan a los auxiliares del seguro y liquidadores de siniestros, y su guía, el instructivo para utilizar la plataforma. Ya teniendo el marco reglamentario en mano, ustedes pueden ver en el visto que esta resolución, la 126, afecta a la ley 827 de seguros. También a la resolución número 14 barra 96, por la que se crean y reglamentan los registros de auxiliares del seguro. También la resolución 158 del 2010, por la que se aprueba el contenido programático de capacitación para auxiliares del seguro. Y por último, a la resolución 127, en la que se establecen los procedimientos para la renovación de matrículas de auxiliares del seguro. En el considerando, pues, podemos observar las justificaciones de esta normativa que se tienen con relación a la emisión de la misma, y son aquellas que consideran primero la necesidad imperante de proporcionar métodos modernos en el proceso de presentación de las documentaciones para la descripción y renovación de matrículas de los auxiliares del seguro y liquidadores de siniestros, cuya puesta en marcha de esta plataforma y su normativa, agilizará los trámites administrados llevados a cabo por los recurrentes. Luego también esta plataforma, con sus procesos, logrará facilitar la recopilación y análisis de las informaciones facilitadas por los interesados. Otro aspecto que considera, además, esta normativa es que establece autorizar a las compañías para impartir cursos de capacitación continua a la luz de sus reiterados pedidos y cuyo diploma entregado por las compañías serviría para la renovación de matrículas de auxiliares del seguro y liquidadores de siniestros. Y para finalizar, se solicitaría a las agremiaciones, instituciones educativas y compañías de seguros presentar a la superintendencia de seguros de forma anticipada un listado de los cursos desarrollados, como así la posterior remisión de la nómina de participantes. Para ello se anexa a esta resolución estos modelos de planillas que mencioné, que se encuentran en anexo 2 y 3. Y el anexo 1 que les comenté acompaña a esta resolución y es el instructivo dirigido a los auxiliares del seguro y liquidadores de siniestros para utilizar la plataforma. Bien, teniendo ya la resolución a mano en el artículo 1, podemos observar que se dispone a aprobar el instructivo para la inscripción y renovación de matrículas que vendría a ser el anexo 1. Y en el artículo 4 pueden leer que se modifica el artículo 2 y 4 del anexo 1 de la resolución 14 barra 96 que estaremos viendo a continuación. Por un lado tienen ustedes aquí la resolución 14 barra 96 en su artículo 2 con los documentos requeridos para la inscripción de personas físicas y jurídicas. Por este lado tienen la resolución 126 que modifica a la 14 barra 96 en este artículo 2 y que incorpora nuevos documentos y unas leyendas que quiero compartir con ustedes. Los nuevos documentos serían el certificado de antecedentes judiciales y las leyendas son aplicadas tanto para el certificado de antecedentes policial, judicial y certificado de no interdicción judicial. En cuanto a los certificados de antecedentes policiales y judiciales, en el caso de que el recurrente presente esta documentación y se registran condenas firmes por crímenes que afecten a bienes jurídicos de carácter patrimonial, la superintendencia de seguros podrá rechazar su solicitud de inscripción. También les comento que este documento aplica para renovación de matrículas y la leyenda también. En el caso de certificado de no interdicción, también si es que el recurrente presenta esta documentación y se observa que la persona interesada no tiene capacidad de hecho o no goza de la libre disposición de sus bienes, también su solicitud de inscripción o de renovación será denegada. Entonces, a repasar de nuevo, estos documentos de certificados antecedentes policiales y judiciales y certificado de no interdicción serán solicitados tanto para inscripción como para renovación de matrículas y atendiendo a las leyendas que se encuentran establecidas en la resolución 126. Para la inscripción de personas jurídicas tenemos la resolución 14 barra 96 en su artículo cuarto listando los documentos requeridos y la resolución 126 realiza algunas modificatorias que comparto con ustedes a continuación. En cuanto a la escritura de constitución de la sociedad y sus modificatorias, deberá figurar en este documento el objeto social, en el caso de corredoras, específicamente el corretaje de seguro junto con sus actividades adicionales. También se especifica en esta resolución la entrega del poder especial del representante y a tener en cuenta que la escritura debe figurar dos facultades importantes del representante del apoderado de la corredora. Uno es que esta persona, este representante será el gestor frente a la superintendencia de seguros para la apertura de la corredora y la segunda facultad sería de intermediario en representación de la corredora para realizar las actividades de corretaje de intermediación correspondientemente. Otros puntos que establece la resolución que se encuentran como requisitos de inscripción para personas físicas y jurídicas tenemos el caso de personas que cuentan con el certificado de estudios aprobado para licenciatura en seguros o han culminado el segundo año de la carrera de la licenciatura en seguros. Podrán presentar su solicitud de inscripción como agente de seguros, siempre y cuando su malla curricular, la de su certificado de estudios, esté en concordancia con la aprobada por la superintendencia de seguros. Tenemos también casos de personas con experiencia suficiente en compañías de seguros o en la superintendencia de seguros por un plazo mínimo de 15 años, específicamente en áreas técnicas. Estas personas puedan presentar también su solicitud de inscripción en el ramo patrimoniales, simplemente remitiendo la constancia laboral. La constancia laboral que indique el plazo mínimo de 15 años, en qué áreas técnicas estuvo, el cargo, las funciones, que esté todo bien especificado en este documento. Podrán solicitar con este su inscripción como agente de seguros en el ramo patrimoniales. En el caso de inscripciones en el ramo vida, tenemos agentes de seguros inscritos en el ramo patrimoniales que desean operar en el ramo vida. Estos agentes podrán solicitar su inscripción en este ramo una vez culminado el curso de técnica vida impartida por las instituciones educativas. Y estas instituciones entregan un certificado de estudios y con este certificado podrán solicitar su inscripción en el ramo vida en una de las convocatorias que tenemos anualmente de inscripción para agentes de seguros. En el caso de actuarios o de profesionales que se encuentran inscritos en el registro de actuarios que mantiene esta superintendencia de seguros, también podrán presentar su resolución emitida por esta autoridad que compruebe que efectivamente están en el registro y con este documento podrán solicitar su inscripción en el ramo vida. En cuanto a los requisitos de renovación de personas físicas y jurídicas, teníamos la resolución 127 barra 2011 que pueden ver de este lado y que se encuentran listados aquellos documentos solicitados para renovación de matrícula de auxiliares del seguro. Y que ahora es de siniestros, por este lado tenemos la resolución 126 que modifica la 127. En líneas generales, la 126 incorpora nuevos documentos y atendemos también a las leyendas para los certificados de antecedentes policial, judicial y no interdicción. Lo nuevo que se incorpora es el certificado de antecedentes judiciales y el certificado de no interdicción judicial. En cuanto a los documentos, todos los documentos que estuvimos presentando, tanto para renovación como para inscripción, les comento que deben ser fotocopias del original y autenticados por escribanía para la presentación de la plataforma, específicamente en el formato PDF, que es el formato que solicita la plataforma. En cuanto a los periodos de inscripción, hasta este año tenemos tres convocatorias. Terminaríamos, perdón, con la última en este noviembre y el próximo año estaríamos abriendo en junio y noviembre las convocatorias para inscripción de agentes de seguros y liquidadores de siniestros. En cuanto a los horarios de recepción, de renovaciones, la plataforma y también la normativa lo establece, sería hasta el mediodía de los jueves. Posteriormente, el sábado, se abriría de nuevo la plataforma y estaría habilitada hasta el jueves de esa semana, de la siguiente semana, hasta el mediodía. Esto a los efectos de que cerrado la, digamos, la plataforma después del mediodía, nosotros podamos verificar todas las documentaciones, confeccionar el informe y la resolución, y esta debe ser emitida el viernes de cada semana en concordancia a la póliza que presentaron, la póliza de renovación, siguiendo la suerte de esta póliza. Por eso se establece un horario de recepción de solicitudes de renovación en la plataforma y también esto se encuentra establecida en la resolución 126. En cuanto a la vigencia de matrículas, esto permanece por dos años, no ha tenido variación. Hasta aquí ha sido la presentación de la resolución 126. Entonces, una vez ya verificada y analizada los puntos importantes de la resolución 126, pasamos a la utilización de la plataforma. ¿Qué es la plataforma? Es un sistema que está enfocado en recepcionar las solicitudes de inscripción y de renovación tanto auxiliares del seguro como liquidadores de siniestros. Tiene otras funciones como también verificar las solicitudes, hacer un seguimiento en qué estado se encuentran y también solicitar las credenciales que son el usuario y la contraseña para poder ingresar a la plataforma. Esto aplica para los agentes de seguros y liquidadores de siniestros que ya se encuentran matriculados. Cuando van a utilizar por primera vez la plataforma, harán su primera renovación de matrícula con la plataforma. Deberán solicitar un usuario y una contraseña para poder utilizar la plataforma. Todo esto se encuentra en el anexo 1 que acompaña a la resolución 126. Bien, ¿dónde se encontraría la plataforma? En realidad, ¿dónde se encuentra la plataforma hoy en día? En el sitio web del Banco Central del Paraguay. Ingresamos a la dirección bcp.gov.py, damos clic en Supervisión Financiera y Seguros, Supervisión de Seguros. Y ya a simple vista, ustedes pueden ver un título con letras rojas que nos indica que la plataforma de inscripción y renovación de matrículas se encuentra disponible en este enlace. También, en ese mismo enlace, ustedes pueden encontrar más abajo en el título de Plataforma de Inscripción y Renovación de Matrículas. Ustedes pueden ver que ahí tenemos también el acceso a la plataforma electrónica y otros títulos que contienen información de interés para auxiliares del seguro y liquidadores de siniestros. Como por ejemplo, si damos clic a requisitos para la incorporación a los registros, ustedes pueden descargar el instructivo para la inscripción y renovación de matrículas que contienen datos como el arancel, el monto de la póliza, el calendario, cómo realizar un pago. Entonces, es un documento muy interesante, muy importante para descargarlo y tenerlo a mano. Y también los documentos para inscripción y renovación de matrículas. Tenemos unos documentos a manera de resumen para cada auxiliar del seguro y liquidador de siniestros. Lo puede descargar y tener a mano como ayuda a memoria porque lista todos los documentos que requieren la 126 para poder gestionarlo y presentarlo en la plataforma. También tenemos un título o un enlace de preguntas frecuentes que podrá ayudarle al auxiliar del seguro o liquidador de siniestros con alguna consulta que tenga relacionada a cómo hacer la renovación de matrícula y también relacionada a la resolución 126. Bien, para ingresar a la plataforma, pues, es cuestión de dar clic a la palabra enlace y ya ingresamos a la plataforma del sistema. Aquí ustedes pueden descargar el instructivo, que es el anexo 1 que acompaña a esta resolución. Les recuerdo que es la guía, es el manual del usuario. Y aquí, entonces, empezando con nuestro ejemplo de un agente de seguros que desea renovar su matrícula, entonces, es cuestión de dar clic en agente de seguros. Y primeramente, esta persona debe solicitar sus credenciales. Necesita un usuario y una contraseña para poder ingresar a la plataforma. Entonces, damos clic al botón de solicitud de credenciales. Y la primera imagen que ustedes van a ver en pantalla es este título, esta ventana que dice solicitud de acceso. Debemos cargar nuestra cédula de identidad, correo electrónico y el número de matrícula. En caso de tener alguna dificultad o que se genere algún mensaje, algún error en esta faceta, aquí tienen las direcciones, los números telefónicos y la dirección de correo electrónico de la División de Auxiliares del Seguro para comunicarse con nosotros. En este caso, podemos cargar todo y si es que no hay dificultad, simplemente le damos clic al botón enviar. Volvemos a nuestro correo electrónico, el que hemos declarado aquí en esta ventana y recibiremos un código, un código de la plataforma. Copiamos este código y volvemos a la plataforma en el que nos espera una ventana en el que se requiere cargar el código que hemos recibido por correo. Entonces, lo cargamos y le damos clic a solicitar. Volvemos así a nuestro correo porque tendríamos que recibir un mensaje de la plataforma que contiene el usuario y la contraseña. Copiamos esos datos y volvemos a la plataforma que ustedes ven de este lado y cargamos nuestro usuario y nuestra contraseña y damos clic al botón ingresar. Algo que quiero destacar es que una vez que ingresamos, la plataforma nos va a solicitar cambiar esta contraseña que nos facilitó por una contraseña segura. Entonces, hacemos ese paso y a partir de allí ya vamos a poder cargar los datos requeridos por la plataforma. Como primer paso, entonces, la plataforma solicita cargar nuestros datos personales de dirección, telefónica, todos esos datos vamos cargando. En caso de que nos olvidemos de cargar algún dato o no lo hayamos cargado, entonces aquí va a aparecer arriba en pantalla un mensaje de error en el que nos indica que efectivamente debemos cargar todos los datos para que se habilite el botón de siguiente. Para este ejemplo, entonces, cargamos todos los datos y está todo cargado y se habilita el botón de siguiente y vamos para el segundo paso. El segundo paso comprende cargar todos los documentos que hemos visto en la primera parte de esta presentación en formato PDF. Les recuerdo que estos documentos deben ser fotocopias del original y autenticados por escribanía y escaneados en formato PDF y presentamos de esa forma en la plataforma. Y vamos cargando uno a uno todas las documentaciones que requiere la plataforma y la resolución 126. En caso de que también nos olvidemos de cargar alguna documentación o no la pudimos cargar en ese momento, nos olvidamos, la plataforma también aquí nos va a indicar en un mensaje que se ha generado un error y que debemos cargar efectivamente todos los documentos para que el botón de siguiente sea habilitado. Como último paso, podemos ver un resumen de todo lo que hemos cargado, tanto en nuestros datos personales como también todos los documentos acuntados. Y aquí abajo ustedes pueden ver la declaración jurada. Esta declaración jurada indica que la persona recurrente no se haya inhabilitada por ninguna de las causales señaladas, para este caso, señaladas en el artículo 74 de la ley que corresponde a agentes de seguros. Y de hecho, aquí se copia ese artículo de la ley 827 para tener en cuenta. Pueden descargar también el capítulo tercero de la ley 827 barra 96 de manera a consultar de nuevo estos artículos que afectan a los auxiliares del seguro y liquidadores de siniestros y que se encuentran incorporados en la declaración jurada. Algo muy importante a tener en cuenta que también se señala la resolución 126 es que toda la documentación adjunta a estas solicitudes serán presentadas con carácter de declaración jurada sobre su contenido y autenticidad. Y que la superintendencia de seguros podrá requerir al recurrente la presentación de la documentación original a los efectos de cotejar si estos documentos realmente son legales, cuando tuviera esas dudas de la veracidad. Y de comprobarse que la provisión de información o documentación ha sido falsa, la superintendencia de seguros podrá rechazar la solicitud o excluir del registro al recurrente si ya se hubiese producido la inscripción o renovación. Entonces, una vez leído esto y tenido en cuenta los términos y aceptado, entonces damos clic al botón que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Si no lo damos clic, no se va a habilitar el botón de finalizar. Entonces, damos clic, se habilita el botón de finalizar y allí culminamos nuestro proceso de renovación de matrículas. Nos va a aparecer en pantalla un mensaje que nos indica que nuestra solicitud fue ingresada. En ese momento se va a encontrar efectivamente pendiente porque esta solicitud se encuentra supeditada a un proceso de análisis, a un proceso de aprobación por parte de la superintendencia de seguros y como les comenté, todos los datos ingresados fueron tomados como declaración jurada. Bien, ¿cómo hago el seguimiento de mi solicitud de renovación de matrícula de agente de seguros? Yo vuelvo a la plataforma, doy clic en agente de seguros, doy clic en el botón de seguimiento, debo ingresar mi usuario y contraseña que gestionamos ya en las diapositivas anteriores, cargamos esos datos y podemos ver allí en pantalla que nuestra solicitud se encuentra en este caso pendiente. Puede estar pendiente, aprobada o rechazada. Entonces, es importante hacer este seguimiento a nuestras solicitudes. Al final, si es que nuestra solicitud es aprobada, vamos a recibir un correo electrónico en el que nos indica que fue emitida tal número de resolución y con tal vigencia y que podemos acceder esto a descargar desde el sitio web del Banco Central del Paraguay. Y les comento que también podemos ver nuestra situación, por eso nos indica aquí que podemos acceder al portal, ver de nuevo nuestra situación en el sistema de inscripción y renovación de matrículas. Bien, una vez entonces ya aprobado, recibido en el correo electrónico que ya se encuentra disponible la resolución emitida a nuestro favor, entonces, ¿dónde descargamos esta resolución de renovación? Lo podemos hacer en el sitio web del Banco Central del Paraguay. Ingresamos de nuevo a bcp.gov.py, damos clic a Supervisión Financiera y Seguros, Supervisión de Seguros, damos clic a Plataforma de Inscripción y Renovación de Matrículas y en el título de Resoluciones de Inscripción y Renovación ustedes pueden ver un título especial de Resoluciones de Renovación y allí podemos buscar nuestra resolución emitida y descargarlas en formato PDF para poder manejarnos. Bien, hasta aquí ha llegado mi presentación. Muchísimas gracias por su atención, por su participación. Les comento que nosotros nos encontramos en el correo electrónico de Auxiliares del Seguro para cualquier consulta, duda o algún error que se genere en la plataforma. Estamos en auxseg.gov.py. También estamos disponibles en los teléfonos que pueden ver en pantalla para tomar nota y estamos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Entonces, a partir de ahora yo estoy libre para las consultas que tengan y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Angélica. Bueno, y queremos recordar a las personas que tienen a disposición el chat a partir del cual pueden escribir sus consultas en este momento o si no hay una opción de levantar la mano, entonces nosotros allí estaríamos dando la autorización para que puedan encender sus micrófonos y hacer la pregunta en forma oral. Entonces, ahora estamos atentos a sus consultas. Muchos tal vez aquí ya han ingresado a la plataforma. Si es que han presentado algún inconveniente o han notado algo, estamos atentos a contestar. Aquí tenemos una consulta de Hugo que dice, ya tenemos aprobada esta exigencia para la presentación de la renovación. Si se refiere a que la resolución se encuentra vigente, sí. Esta resolución ya se encuentra vigente desde el 6 de septiembre y la plataforma también ya se encuentra en línea desde este 6 de septiembre. Espero que esta respuesta sea útil. No sé si el señor Hugo quiere hacer otra consulta al respecto. Y si responde a su pregunta. Sí, le habilitamos también el micrófono al señor César Romero. Puede activar su micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están? Tengo dos consultas, si me permiten. Uno sería, he visto, estuve leyendo a medida que estaban pasando esta presentación, mirando un poco la página, y sobre estas documentaciones de interdicción, antecedentes judiciales y policiales. Eso también se tiene que fotocopiar y hacer autenticar por escribanía. Esa sería mi primera consulta. Sí, respondiendo, respondiendo, perdón, ya a su primera consulta. Entonces, sí, estos documentos, tanto los certificados de interdicción judicial y policial, deben ser fotocopias y estas fotocopias serán autenticados por escribanía y presentados a la plataforma en formato PDF. Entonces, sí, como les comenté, deben ser autenticados. La segunda consulta. Gracias. Sí, porque como son originales, pues tenía esa duda. Mi segunda consulta es, cuando las resoluciones se emiten los viernes, si mi matrícula llegase a vencer el siguiente miércoles, ¿yo tengo que renovar mi matrícula ya antes? Sí, nosotros sugerimos siempre una o dos semanas, por lo menos solicitar su renovación de matrícula, de manera que se quede con matrícula vencida y afecta su producción. Entonces, siempre pedimos por lo menos una o dos semanas antes que solicite su renovación de matrícula. Entonces, usted ya tiene matrícula vigente para poder continuar con su producción o renovación o algo relacionado a la intermediación. Entonces, es importante hacerlo con tiempo. Así es. Tenemos varias consultas en el chat. Por ejemplo, nos han consultado, dice, si va a estar disponible la plataforma del video. Sí, nosotros estaríamos subiendo seguramente en el transcurso de esta semana o la próxima, el video de esta capacitación al canal de YouTube del Banco Central del Paraguay. También hablan sobre, en un ítem de exigencia decía que era necesario hacer esta charla. No sé si se refería específicamente a esta. En cuanto al ítem, específicamente en qué documento indica que se debería hacer esta charla. No, no tenemos un documento o un documento en particular que exige que se deba realizar esta charla. Si bien, para las renovaciones de matrículas, sí es una exigencia que el auxiliar de seguro liquidador de siniestros realice capacitaciones bianuales. Entonces, en la vigencia de sus dos años de matrícula, debe realizar capacitaciones hasta un mínimo de 20 horas. Puede realizar más también, no hay problema. Pero esa sí es una exigencia de capacitaciones. Ahora, con relación a esta charla, no hay una exigencia escrita en particular. Pero sí, el auxiliar de seguro liquidador de siniestros deben realizar capacitaciones y estos diplomas los debe presentar para su renovación de matrícula. Aquí Fátima dice que se inscribió recién y entonces, brevemente, ¿qué debe hacer ahora? Se inscribió como agente de seguros, renovó su matrícula. Por ese lado, no estoy entendiendo muy bien la consulta o se refiere a los pasos que se deben dar después de una inscripción de agente de seguros. Me gustaría entender un poco más su consulta. Después, otra consulta de Cintia de las renovaciones. ¿A partir de ahora, será netamente vía web? Exacto. A partir del 6 de septiembre para adelante, se estará recibiendo todo de manera digital, vía web, todas las solicitudes de inscripción y de renovación. Entonces, el recurrente va a resguardar su carpeta física en caso de que sea requerida, pero todo va a ser presentado en la plataforma, según lo establece la resolución 126. Otra consulta es, ¿es necesaria la presentación de interdicción judicial para la renovación de matrícula? Sí, para la inscripción y renovación de matrículas de auxiliares del seguro liquidador de siniestros, requerimos el certificado de no interdicción judicial, acompañando también el certificado de antecedentes judiciales y el certificado de antecedentes policiales. Aquí pregunta también Víctor, ¿por qué se debería autenticar la cédula de identidad, creo entendido, siendo un documento? Sí. Requerimos, conforme a la resolución, que todo el legajo original sea fotocopia, o sea, va a fotocopiar todo su legajo original, eso incluye la cédula de identidad, y va a fotocopiarlos, y las fotocopias son las que va a autenticar por escribanía. Entonces, requerimos, conforme a la resolución, por una cuestión de seguridad y veracidad, que todos los documentos sean autenticados por escribanía y escaneados y levantados en la plataforma en formato PDF. Ok, otra consulta dice, ¿cómo queda la vigencia de las pólizas de caución para las renovaciones en el caso de presentarse antes del vencimiento? Sí, las vigencias de las pólizas deben ser con fecha del viernes de la semana en que presenta una persona en la plataforma. Por ejemplo, si va a presentar la próxima semana, tiene tiempo hasta el jueves al mediodía de esa semana para presentar, y entonces su póliza, siguiendo el ejemplo, la próxima semana será con fecha 17 de septiembre de 2021 al 17 de septiembre de 2023. Esa póliza ya va a presentar en su legajo, en la plataforma, y lo mismo para todas las otras semanas, se va a ir replicando esa misma dinámica. Si yo voy a presentar en la semana del 20 al 24 de septiembre, siempre tengo tiempo, hasta el jueves al mediodía, entonces mi póliza debe ser con fecha 24 de septiembre de 2021 al 24 de septiembre de 2023. Y así sucesivamente se va a ir replicando cada semana. Podría variar si ese viernes de repente es feriado, entonces sería con fecha del jueves de esa semana por dos años, y así eso se va a ir cambiando. Sí, hemos dado la opción de habilitar micrófono a Hugo para que haga su consulta. Hugo Soljánic. Bueno, mientras tanto... Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Ah, perdón, estaba desactivado el micrófono. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Ya. Ya había respondido la señora justamente por eso, pero en alguna parte pues había decidido que era, había dicho, estaba escrito que decía que era requisito para la renovación haber aprobado esta charla, por eso nomás fue, pero ya respondía ahora, decía que en alguna parte, en ninguna parte decía, mi otra consulta es el importe para renovar de agente de seguro es 528.306, lo que se debe abonar como arancel. Así es, es el monto que puede realizarlo por transferencia, tanto por home banking como acercándose a la entidad financiera, es 528.306 para agente de seguros. Ya espectacular, realmente. Bueno, muchísimas gracias por la atención, doctor Amor. A usted, a usted gracias por la participación. Gracias. Entre otras consultas, dice justamente el señor César, si este curso sirve para la renovación de matrículas o debe ser presentado otro. Los cursos requeridos para renovación de matrículas son aquellos que están impartidos por las instituciones educativas, agremiaciones y ya las compañías de seguros. Ellos le van a otorgar un diploma de los cursos impartidos en materia de seguros, lavado de activos, específicamente entonces con estos diplomas ustedes van a poder solicitar su renovación de matrícula. Este curso específico en particular no está incluido de momento como para renovación de matrícula. Esto es una capacitación para la utilización de la plataforma y también para presentar la resolución 126. Pero los cursos que son impartidos por las instituciones adheridas para la capacitación y formación de auxiliares de seguro y liquidadores de siniestros y también las agremiaciones y compañías de seguros ahora son las que son válidas para la renovación de matrícula. Ok, otra consulta dice, ¿la póliza de caución para la renovación también debe ser fotocopiada en su totalidad y autenticada cada una de las hojas para subir a la plataforma? La póliza de caución también debe ser fotocopiada pero solamente en la carátula porque la normativa exige en la carátula como podrán ver eso en su artículo cuarto para renovaciones en el inciso G dice carátula de la póliza de garantía de desempeño profesional cuya vigencia debe coincidir con la de la matrícula. Solamente exige que sea la fotocopia de la carátula de la póliza y esa nada más es la que va a ser autenticada por escribanía y levantada en la plataforma. Así es. Aquí otra consulta dice, ¿en el caso de las corredoras también se debe habilitar la plataforma aparte de los agentes? Sí, la plataforma se encuentra habilitada tanto para agentes, corredores de seguros, liquidadores de siniestros personas físicas y liquidadores de siniestros personas jurídicas. Todos se encuentran afectados por esta resolución 126 y la plataforma en línea también ya estaría reseccionando las solicitudes de inscripción y de renovación tanto de agentes, corredores, liquidadores de siniestros personas físicas y liquidadores de siniestros personas jurídicas. Entonces, en respuesta a su consulta, sí ya se encuentra habilitada también para la renovación de matrícula de un corredor de seguros. También solicita, Gustavo, si por favor le podrías recordar cómo ingresar a la página web de la Super para ver los requisitos a tener en cuenta para la renovación de la matrícula de agente. Sí, ya excelente. Entonces, puedo volver a compartir en pantalla la presentación, si les parece bien. Entonces, vamos a ver aquí. su consulta es con relación a los requisitos para la renovación de matrícula. Bien, en el sitio web del Banco Central del Paraguay, www.bcp.gov.py, entonces ustedes pueden ingresar en Supervisión Financiera y Seguros, Supervisión de Seguros. Tienen un título que dice Plataforma de Escripción y Renovación de Matrículas para Auxilares del Seguro. Allí tienen un título de requisitos para la incorporación a los registros y allí, abajo de Documentos para la Escripción del título principal, tienen punto por punto para la gente, para el equidador, para el corredor, tienen tanto prescripción como para renovación, tienen los documentos para descargar que vendrían a ser como un resumen de la resolución 126 en cuanto a los listados que se requieren, documentales, que se requieren para la presentación en la plataforma. En cuanto a los requisitos, también aquí teníamos expuesta en una diapositiva los requisitos para renovación de matrículas de las personas físicas y jurídicas. Por este lado, ustedes pueden ver todas las documentaciones que se requieren y en la plataforma también se replica todo esto. Cédula de identidad, certificado ante decente policial, judicial, indeno, interdicción judicial, los certificados de cursos de capacitación. Son 20 horas en total. Pueden presentar más horas, no hay problema. Son 20 horas la exigencia por la normativa. El comprobante de pago, la carátula de la póliza y la resolución anterior de inscripción o renovación, esto en el caso de que sea una persona jurídica. Entonces, ya teniendo todos estos recaudos, estos originales, es cuestión de hacer fotocopia, autenticarlos por escribanía y presentar en formato PDF en la plataforma. Entonces, no sé si respondí a la consulta del recurrente o si quiere que yo vuelva a mostrar la ruta. También tengo entendido que el señor César Romero quería hacer una consulta. Tiene el micrófono. Si quiere hablar, puede habilitar. Gracias. Estoy mirando un poco acá que estos antecedentes judiciales y de interdicción se puedan hacer vía online. Solo que acá el nombre en la plataforma del del Poder Judicial dice interdicción y quiebras. ¿Es el mismo que están solicitando? Si es un documento que es certificado de no interdicción que debe indicar que el recurrente fulano de tal con cédula tanto goza de la libre disposición de sus bienes. Ese es el documento que debe indicar efectivamente certificado de no interdicción. Si se pueden solicitar vía web verificado eso y una vez generado esto entonces también deben ser fotocopiados y autenticados por escribanía para su presentación en la plataforma. Y mi otra consulta es en el caso de lo que disponemos de corredora de seguro porque acá habla de personas físicas y jurídicas o sea para en mi caso que tengo una matrícula como agente pero también tengo una matrícula como corredora para ambos debo presentar esos antecedentes. El certificado de no interdicción policial y el certificado antecedentes policial van a ser solamente del representante del apoderado. Esos documentos van a gestionar y presentar el apoderado de su persona no específicamente de la corredora como entidad entonces van a ser del apoderado. Gracias. También tiene levantada la mano la señora Graciela Mink puede habilitar su micrófono si quiere. Bueno y entre las consultas justamente piden nuevamente mostrar la ruta de inscripción. Bien, excelente. Sería la ruta pueden ver todavía en pantalla. Tengo entendido según la consulta que es la ruta para ingresar a la plataforma es así como entiendo, ¿verdad? En la segunda parte de nuestra presentación entonces veíamos en qué consistía la plataforma y para ingresar al sistema electrónico a la plataforma electrónica entonces nos dirigimos al sitio web del Banco Central bsp.gov.py damos clic a supervisión y damos clic a supervisión financiera y seguros supervisión de seguros y ya a simple vista ustedes pueden ver un aviso en donde el enlace se encuentra disponible. La otra opción que también les facilite es que también abajo del aviso ustedes tienen el acceso en otra dirección en otro enlace que es plataforma de inscripción y renovación de matrícula. Si damos clic allí también ustedes pueden encontrar la plataforma electrónica junto con otros documentos de interés entonces sería cuestión de dar clic a la palabra enlace en el aviso que ustedes pueden ver en pantalla y ya ingresaríamos en el sistema de inscripción y renovación de matrículas. No sé si eso responde a la consulta del recurrente. Y creo que sí ahora consultan si la plataforma ya está disponible por un lado. Sí, la plataforma ya está en línea ya está disponible ya estamos recibiendo las solicitudes de renovación a partir de este 6 de septiembre este lunes 6 de septiembre ya se empezó a habilitar la plataforma y la resolución 126 también ya entró en vigencia entonces como les comenté la plataforma recibe las solicitudes de renovación hasta los jueves al mediodía y luego se habilita ese fin de semana el sábado para toda la siguiente otra semana hasta el jueves al mediodía. Otra consulta es ¿cómo se consigue el certificado vitalicio de 25 años? Sí, tendrá que solicitarlo estamos recibiendo todas las solicitudes vía correo electrónico el correo es auxseg arroba bcp.govcorta.py yo voy a estar compartiendo con ustedes aquí en pantalla los números de teléfono y la dirección de correo electrónico si pueden verlo ahí en pantalla estamos en esta dirección de correo electrónico para apuntar y también en estos números de teléfono en caso que tengan alguna consulta por correo electrónico solicita vía nota dirigida a la superintendente de seguros su interés en obtener el certificado vitalicio y va a apuntarlo a esto su cédula de identidad simple nada más escaneada y la ficha o el carnet que haya obtenido usted antes de la resolución de la ley perdón 827 entonces con esas documentaciones estaremos haciendo un análisis y le estaremos dando un retorno pero la solicitud es vía nota como le comenté a la dirigida a la superintendente de seguros y lo remite escaneado a esta dirección de correo electrónico auxiliar del seguro